Hola, ¿qué tal? En este video conoceremos los ángulos. En nuestra vida diaria estamos rodeados de cosas u objetos que tienen cierta abertura. Por ejemplo, la escuadra que soporta una repisa, al abrir una ventana, o inclusive en los movimientos que puede hacer una gimnasta, entre otras cosas. A estas aberturas que se forman se les llama ángulos. Veamos la definición más formal. Un ángulo es aquel que se forma por dos semirrectas que parten del mismo punto, al que se le llama vértice. Observa la imagen. La forma de nombrar al ángulo es alfa, o también se puede llamar ángulo ABC, o ángulo CBA. Una de las unidades de medida de los ángulos son los grados. Los grados se pueden medir utilizando el sistema sexagesimal. Este sistema también se emplea para medir el tiempo. Y su nombre se debe a que cada unidad se divide en 60 unidades de orden inferior. En la siguiente circunferencia se puede ver un grado sexagesimal. Ahora, ¿cómo se clasifican los ángulos? Bueno, estos se clasifican de acuerdo a su medida. Si la medida del ángulo es menor a 90 grados, se llaman ángulos agudos. Los ángulos que miden entre 90 y 180 grados son llamados ángulos obtusos. Los ángulos que miden 180 grados se llaman ángulos llanos o colineales. Si la medida del ángulo se encuentra entre 180 y 270 grados, se llaman ángulos cóncavos. Y si la medida del ángulo es de 360 grados, se le conoce como ángulo perigonal. Existen otras clasificaciones, pero estas se basan en la suma de ángulos. Los ángulos que al sumarse dan como resultado un ángulo recto, se conocen como ángulos complementarios. Si la suma de dos ángulos da como resultado un ángulo de 180 grados, entonces se llaman ángulos suplementarios. Y a la pareja de ángulos que sumados dan como resultado 360 grados, se les conoce como ángulos conjugados. Con los ángulos también se puede operar. Veamos un ejemplo. Tenemos las siguientes expresiones, x más 12 y 5x más 18, que representan a los ángulos de la figura. Observa. ¿Cuál será la medida de estos ángulos? Como podemos observar, los ángulos forman un ángulo complementario. Entonces, tenemos que sumar estos ángulos. Y su resultado debe ser igual a 90 grados. Tendríamos x más 12 más 5x más 18 igual a 90 grados. De aquí, si sumamos términos semejantes, obtenemos 6x más 30 igual a 90 grados. Restamos 30 en ambos lados y tenemos 6x igual a 60. Dividimos sobre 6 ambos lados y resulta x igual a 10. Ahora, si sustituimos este valor en cada una de las expresiones algebraicas que representan a nuestros ángulos, tendríamos lo siguiente. x más 12 es igual a 10 más 12. Entonces, el valor del ángulo que representa la expresión x más 12 es 22 grados. Ahora, 5x más 18 es igual a 5 por 10 más 18 y esto es igual a 68, lo que indica que el ángulo que representa la expresión de 5x más 18 es igual a 68. Por lo tanto, los ángulos que buscamos miden 22 grados y 68 grados. Hoy aprendiste sobre los ángulos, su unidad de medida, la clasificación que tienen y la manera en que se operan. Bueno, todo esto te será de utilidad a lo largo de tu curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!